Buenas tardes a la gente gente, la semana pasada no hicimos nada, esta semana he roto el trabajo a medio azar he ido a borrar el último corte porque si la madrina corre mucho, corre mucho, levanta o baja y no te he pillado he ido a borrar el último corte del teléfono y en vez de borrar el último corte lo he borrado todo así que vamos a empezar de nuevo la semana pasada que sufrimos una falsa alarma la madrina se le inflamó el vientre y creíamos que estaba embarazada digo yo estoy obsoleto, alguien tiene que haber disparado por mí entonces fuimos al médico y resulta que eran gases se tomó una infusión de hinojo y no veas tú como a lo que iba, que he roto todo el trabajo tenemos 250 gramos de dulce de leche 250 gramos de queso de untar, vamos a hacer una torta aquí tenemos las 5 yemas, hemos separado las claras le añadí un poquitín de sal y la monta a punto de nieve las claras y las yemas, aquí tenéis las 5 llamas junto con el dulce de leche y el queso de untar que son 250 gramos cada cosa necesitaríamos un molde, un molde así redondo para hacer la torta pero tendría que tener unos 20 centímetros esto es muy grande, tengo otro por ahí que ya no es genial, yo lo he puesto con la mesa con la cosa de que lo he roto todo, este no vale, si tenéis de 20 centímetros vale, si no vas a poner unos rectangulares que ahora lo veréis en fin, como ya he adelantado el trabajo, porque lo he roto, tengo la lata monta la he roto justo cuando he hecho así, le digo a la madrina, digo si no se cae, es que no se cae y me ha dicho no corras tanto, no corras tanto que no te grabo y borra esta cena y cuando llegue a borrarlo lo he borrado todo pero fijo, a ver qué da con la cola, ¿no? tenemos puesto agua a calentar y tenemos el horno puesto abajo a 110 grados voy también a rallar esta naranja vamos ahora a gustar todo esto el dulce de leche con las 5 llamas de huevo y con el queso crema repito, como he roto el vídeo, tengo que repetir aquí solamente hay 250 gramos de queso crema y 250 gramos de dulce de leche y las 5 yemas, no hay azúcar ni más nada ahora le vamos a añadir la ralladura de la naranja las 5 yemas de huevos que le habíamos añadido las 5 claras, que le habíamos añadido un poquitín de sal para montarla y la vamos a remover con movimientos envolventes para tratar de que no se nos baje las vamos a añadir en un par de bases de otras, poco a poco yo creo que esto ya está este es el molde del que yo hable esto más que una torta va a parecer un pan pimbo pero es lo que tengo, porque el otro es muy grande entonces vamos a añadir aquí nuestra mezcla y voy a apurar esto, vamos a cogerlo después de apurarlo si tiene gas que lo suelto si, gas, aire aire ahora le voy a poner el agua caliente para abreviar voy a poner el agua caliente y voy a meter primero el agua caliente en el horno que está a 160 grados porque las dos cosas no estoy yo capacitado para meterlo y llevarlo a las dos cosas ahora que le falta agua, le voy a poner un poquitín en fin, voy a meter el agua y ahora voy a meter el aparato este debe de cubrir el agua casi hasta la mitad le falta un poquitín de agua más o menos medio y esto ya digo hasta ahora 160 grados de 45 a 60 minutos va a variarse con tu horno lo pinchas hasta que veas que sale el palillo tierno limpio si estamos calientes el palillo es tierno porque se derrite ahí desde que he roto el vídeo me he desnortado lleva 65 minutos a 160 grados al baño maría veis como está el palo ya sale seco entonces ahora que vamos a hacer, se ve bien o no? si, si no voy a meter el dedo en el agua caliente, no? no, no lo siguiente es apagar el horno y dejarlo ahí dentro, no lo tocáis no rompáis las cosas como las he roto yo esta tarde dejadla hasta que esté totalmente frío con la puerta entreabierta hasta que esté totalmente frío no hagáis absolutamente nada bueno, esto ya está frío o medio frío tengo que montar el vidrio que lo voy a sacar ya todavía no está frío frío pero si no cuando monto el vidrio yo cuidado que no salpique agua por el suelo que luego la madrina me pega como podéis ver ha rebajado algo de cuando estaba ha bajado algo el molde original donde se hace tiene 5 centímetros de altura el redondo donde se hace la torta este tiene 8 centímetros y medio de altura lo igual que está bajado en este te va a bajar en el otro sí o sí porque siempre cuando se enfríe baja algo ahora lo que hace falta es que lo podamos dar hasta acá que yo sepa averiguar esto adiós se ha quedado algo con otro día la había hecho falta quizás algo más ¿no? no lo sé vamos a ver cómo está no, está bien vamos a ver a que lo rompo otra vez veis cómo está quizás le haya faltado 3 o 4 minutos más ¿verdad cariño? no lo sé y esta cara parece que no acaba de estar muy bien pero veis cómo está esto está muy bien de sabor pero le acaba de faltar quizás para mi gusto aunque mire cómo tiembla puede que esté cuando se termine de enfriar te pondrá algo más cuajado es que lo tengo a medio enfriar todavía por aquí veis ya está 5 minutos de hoy no le ha faltado han estado 60 ¿no? 65 pues le ha faltado 5 minutos pero vamos que se puede comer ¡Felipe! coño esta Felipe me ha abandonado hoy ni contenta Felipe y esto es todo nada que dice la madrina que esto es así que no tiene más consistencia porque no lleva harina que esto es así bueno pues si la madrina lo dice será verdad es que esto es así te voy a decir una cosa es como un programa no ves el vídeo te pido disculpas de antebrazos no ves el vídeo